40 Por bocas, te acaba pintando un trozo de blanco Esto es como la economía, hace así, así, así Que más miedo me daría sería Risto por cómo es Hola, soy Miki Núñez y estoy aquí en los 40 para presentar mi nuevo single Dime que no duele No es nada personal, es simplemente que me encontré con Sergi Roberto En un partido benéfico en el que fui a cantar del Barça Manchester City Y Vicky lo llevaba así y nada, pues cosas que pasan al final, pues por bocas te acaba pintando un trozo de blanco Es así, sin más O sea, fue como algo que era como la pequeña chispa que necesitaba para encenderlo ya Fue muy guay, fue muy guay la verdad O sea, había 91.000 personas, lo emitieron en 17 televisiones del mundo diferentes Además para algo tan importante como es la lucha contra Lela Que además me ha tocado de cerca muchas veces Personalmente no, o sea, a mí no, pero sí de amigos y de conocidos y demás O sea que muy bien, muy orgulloso de que contaran conmigo para algo así Pues mira, es muy sencillo, yo me vine a Madrid a componer porque estamos preparando el nuevo disco Y quedé con Ainhoa para componer Y al empezar, pues eso, que te sientas, venga va, ¿de qué hacemos el tema? Y me dijo, le dije yo, me da algo alegre porque me han pasado cosas tristes, muy tristes últimamente Y me dijo, ah, pues a lo mejor llegaba el momento de escribir sobre esas cosas tristes Y así lo hicimos Mi abuela tiene dolor crónico Desde que tiene 60 años, tiene muchísimo dolor Cuando ella era pequeña, ella vivía en Andalucía Y el señorito de la casa, no sé si se llama señorito o no Pero ella trabajaba para un señor rico Y le daba, cuando dejaba de coger aceitunas o dejaba de trabajar Le daba con una vara de hierro en la espalda Entonces tiene la espalda muy mal Tiene escoliosis, tiene los hierros muy flojitos Está todo muy complicado Y a medida que se va haciendo mayor Pues se va viendo reflejado todo ese crecimiento erróneo de su cuerpo Entonces tiene muchísimo dolor Tiene mil operaciones, mil prótesis, mil todo Y le duele mucho Entonces yo lo que quiero, cada vez que voy a verla Y lo que le digo es, por favor, dime que hoy no te duele nada Dime que no duele Y de ahí empezó Un poco también el hecho de que ella siempre dice que cuando se muera Quiere que en su esquela pongan Ya no le duele nada Imagínate Pues mira, yo Ainhoa no lo conocía de nada Pero sí que me gustaba mucho como componía Me gustaban mucho sus canciones y demás Y me propusieron quedar con ella Y no me lo pensé dos veces Pero es que si me gustaba ya como era ella como compositora Como persona es el doble de mejor Es el doble de mejor Es increíble Y fue muy fácil Es que fue muy fácil Porque además es una persona que es un poco psicóloga Un poco bruja, yo digo, ¿sabes? O sea, como que te arranca todo lo que tienes dentro Y lo que no quieres explicar Y que es tan importante que muchas veces Pues eso, expliquemos Y eso, me lo sacó todo Lo sacamos todo ahí en esa sesión Era una tarde lluviosa de noviembre Que parece el título de una película Como empieza un libro Pero fue así Y fue muy triste Pero acabamos muy orgullosos De cómo quedó todo Eso es Diez minutos del primer single Dime que no dueles el segundo single Y el disco, en principio Si todo va bien A principios No muy principios Pero sí que a principios del año que viene Será vuestro Espero Y deseo ¿Con qué otra gente he compuesto? Pues he hecho algo muy raro Que no había hecho nunca Yo siempre componía en mi casa Con la guitarra O con Sara Con mi chica Quedaba con una persona para componer O con un productor y demás Y esta vez lo que he hecho Es juntarme con muchísima gente Que es lo que llaman un campus de composición Es que tú vas a una sala Donde hay un productor Y por ejemplo He estado con Gonzalo Hermida He estado con Ainhoa otra vez Con Fernando Boix Que es un productor increíble He estado con Marc Monserrat Con Pedro Elipe O sea, como con mucha gente a la vez ¿Qué pasa? Que de un día salen tres temas Porque cinco cabezas piensan Cinco veces más rápido que una Y me he juntado con muchísima gente Y estoy muy muy contento de los resultados La verdad Esto es como la economía Hace así, así, así Hicimos ska Hemos hecho pop ¿Qué toca ahora? Pues toca No, un raquetón no Toca un pop más parecido al ska Que, o sea, rollo Es un pop rápido al fin y al cabo Ya sabes que la música mediterránea A nosotros nos encanta Meterle vientos a todo Y que sea rapidito Y con contras y demás Quizá el siguiente disco Va a ser el más Amuza Que es el primero Que hice Berg Yo creo Es el tercer disco Y es la tercera gira Que haré La gira al fin y al cabo Es la que te demuestra Qué tipo de tema funciona O sea Quieras o no Es cuando ves a la gente Los ojos Cuando les ves brillar Cuando les ves bailar Cuando les ves cantar Y en mi caso Ha funcionado muy muy bien Y se ver Pero sí que es cierto Que las cuatro pinceladas De Amuza Que hacemos en la gira Pues eso Que si la venda Que si celébrate Que nadie se salva Eso funciona increíble Entonces Creo que ha llegado el momento De encontrar el equilibrio perfecto Entre El pop Que a mí me gusta hacer Cuando estoy tranquilo y demás Y el mici del directo Que necesita Mucha fiesta ¿Quién sería el que más...? Sería Risto, ¿no? Sin duda alguna O sea, yo Sí Sin duda Risto O sea, Risto No sabes por dónde te va a salir nunca O sea, Dani Dani es Los he conocido los tres Y son O sea, los cuatro ahora con Paula Son simpatiquísimos O sea, me acogieron desde el primer día Ya no te hablo de Santi Que ya nos conocíamos de antes Y súper bien Pero son súper simpáticos O sea, yo creo que al fin y al cabo Lo que hacen en el programa Tampoco les... O sea, el rollo No son El Risto de casa ¿Sabes? Es el Risto del programa Y el Dani No es el Dani de casa Es el Dani del programa Y Edurne igual Y Paula igual No sé En el programa Con el que más miedo me daría Sería Risto Por cómo es en el programa Sin duda En el momento que yo sepa No O sea, yo siempre lo digo Que yo he sido actor Antes de ser cantante Que yo hacía teatro Que he grabado algún corto Y cosas así Pero de momento No me han dicho nada También me gustaría O sea, rollo Como hacer el casting Lo hablábamos antes de empezar O sea, yo quiero que se valore Por mi capacidad de actuación No porque Por los seguidores O porque sea Miki O por lo que sea O sea, yo quiero Realmente ganarme El título ¿Sabes? De actor Pero de momento Nada de nada O sea, yo vi Era así una vez Por ejemplo Y ya estoy esperando A que salga La de Aitana y Miguel En Disney Y para mí Lo hacen increíble O sea, realmente Es que lo hacen muy bien Mira Lo que ha dado El Benidorm Fest Es visibilidad Incluso Aunque no te escojan O sea, a mí Hay Ricoberta Bandini Barry Brava No sé Gonzalo Hermida Tancho 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 Lo que ha dado es visibilidad Y lo que ha dado es un poco De credibilidad Vista desde fuera Que es a lo mejor Lo que necesitaba un poco Eurovisión Era como que No se acababa de hacer No se acababa de encontrar El formato perfecto Que si OT Que si objetivo Eurovisión Que si no sé qué Eran como Cosas que a lo mejor No acababan de funcionar Y se ha visto Que el Benidorm Fest Es la fórmula ideal Entonces todas esas personas Que a lo mejor Renegaban un poco de Eurovisión Porque no te dan visibilidad Porque al acabar de Eurovisión Se te acaba la carrera Y demás Pues se están tragando Sus palabras A mí a Mimi Lola Índigo Lola Índigo Lo petaría en Eurovisión Y se lo he dicho mil veces De hecho Cuando yo fui a Eurovisión Le dije que si quedaba En el top 10 Ella tenía que presentarse Al año siguiente Y dijo Es que no Ni nos acercamos al 20 O sea que no hay problema Pero se lo dije Se lo dije Yo de nuevo sí ¿Por qué no? Pero yo creo que hay que dejar Respirar tiempo Porque es Seis meses Del voluntariado más grande Que has hecho En tu puño de la vida O sea son seis meses De estar dedicados Cien por cien A tres minutos de canción Sin cobrar un duro Yendo de aquí para allá Repitiendo la misma canción Setenta veces Estando lejos de tu familia Que luego Todo compensa Pero durante esos seis meses Es muy duro No, no, no No se paga nada O sea tú vas a Eurovisión Y no cobras un duro De hecho creo que El representante Es el único que no cobra Al menos en mi año Al menos en mi año También es cierto Que la promoción Que te dan Es impagable Es impagable La promoción que te dan Bueno pues gente Que estáis ahí A través de la pantalla Viendo esta entrevista Maravillosa Que me han hecho En los 40 Si de verdad Os ha gustado tanto Como os ha gustado Dale al like Suscribíos Y encima Dejad algún comentario Bueno A ser posible ¿Vale? Un abrazo